Hola a todos, estoy de vuelta, perdonad, disculpadme por haber tardado tanto en hacer un vídeo, he tenido unos pequeños problemas con correos, como podéis ver estoy en la habitación de un hotel, no estoy en casa, estoy en Berlín por motivos de trabajo, pero creo que es un buen sitio también para grabar. Bueno pues os voy a enseñar un poco los productos que he estado utilizando estos dos últimos meses y que realmente me llegaron en el haul de estos dos últimos meses, febrero y marzo, y que realmente estoy disfrutando. Voy a empezar con cosas de maquillaje y luego con un poco con cosas de cuidado de la... Voy a empezar con un producto que utilicé en mi último vídeo, que fue hace tres semanas, hace casi un mes. Perdóname, perdóname, lo utilicé como base de maquillaje y es el Dollish BB Cream de Lio Eli y es en el color verde. Me encanta como base de maquillaje, me deja la piel muy igualada. La verdad es que sí, es un poquito verde, pero enseguida va cogiendo el tono de la piel. Iguala mucho la piel, si tenéis una piel que no tiene muchas imperfecciones, una piel joven, es magnífico, deja un tono precioso. El tono verde es para cubrir rojeces. Otra cosa que me llegó en el mes de marzo, por ejemplo, recomendé a mi amiga Laura una BB Cream que le funcionase también como corrector de ojeras. Y hacía poco, muy poquito, que había sacado el Big Cover Concealer. Es como, bueno, el formato es tipo BB Cream, sin embargo, cuando lo abrimos, tiene esa esponja, pero en enorme, en gigantesco, que tienen los, que tienen los concealer, que tienen los, los correctores de ojeras. Me está gustando bastante, cubre bastante bien. Hay en tres colores, desde más claro, este es el más oscuro, creo que se llama Sand. Se ve mucho mejor. Y bueno, pues cubre bastante bien. Bastante bien, la verdad. Tengo que decir que se aplica una capa como maquillaje y una segunda capa simplemente en las ojeras, en los granitos, en lo que sea. Lo recomendaría para pieles mixtas o para pieles grasas, incluso, aunque yo tengo la piel seca, tengo la zona de mixta, no me está yendo bastante mal. No me está yendo demasiado mal, perdón. Bastante mal. No me está yendo demasiado mal, así que estoy bastante contenta. Hace un par de... no, creo que fue el año pasado, pedí este eyeliner y tuve un pequeño accidente. Se cayó de la repisa del baño, se rompió por la parte de abajo y se cayó todo el líquido. Tuve muy mala suerte, porque estaba recién, estaba nuevo. Así que he decidido volver a comprarlo, así lo que llevo ahora mismo. Y bueno, pues también bastante contenta con él. Simplemente es un eyeliner líquido con el aplicador de pincel. No suelo pintarme mucho las uñas, soy un desastre con mis uñas, porque siempre se me rompen, se me estropean, no me duran más que un día y soy un desastre. Así que siempre prefiero llevarlas cortas y no muy maquilladas. Pedí dos lacas de uñas y la verdad es que me encantan. Los colores son súper pigmentados con una sola capa, están... ...niquelados. Es un color súper precioso. Y este también, es un poco verde mosca, pero... Pero quedó súper bonito. Y bueno, pues vienen con los dibujitos de la peli. Beautiful. Bueno, tengo uno más, una laca de uñas más o un pinta uñas más, como queráis llamarlo. Y este creo que es de Lio Eli, sí, este es de Lio Eli. Y este es tan guay que dependiendo... Podéis ver ahí en la punta los dos colores, dependiendo si hace frío o calor, cambia de color a morado o a turquesa. Y la verdad es que también está súper pigmentado. A ver si no vais a ver nada. Bien, estupendo. Luego tengo también de Lio Eli. Bueno, he dicho que no iba a decir fabricantes. Tres lápices de ojos. Y cogí tres lápices de ojos. No sé si lo veis, yo es que no sé lo que estoy haciendo. Porque no veo lo que hago. Es un color marrón... Bueno, más que marrón, es un color cobre. Es un color cobre, bastante bonito, es muy brillante. Luego tengo un azul. Un azul cobalto. Se aplican súper bien. Súper suaves. De hecho, podríamos utilizarlos incluso como sombra de ojos. No voy a enseñar mis uñas, que son un desastre. Y luego tengo un verde. Igual, otro verde. Un verde esmeralda con brillantina, los tres. Excelentes, magníficos. Son preciosos, la verdad. No sé si lo podéis ver. Que brillan. Como bollón. Luego tengo... Es un poco... Sí me gusta y no me gusta. Tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Con este lápiz de cejas. Bueno, es de Innisfree. Es blanquito, como muchas cosas de Innisfree. Por un lado tiene el lápiz. Y por el otro lado tiene el cepillito. Bueno, pues es un rojo. Para que veáis el color. Lo he utilizado también, pero tengo que utilizar... Como en realidad, no. Y tengo que utilizar siempre una... Una máscara de cejas. De cejas. Como esta. También el rojo para que... Para que disimule un poco pues tu... Tu color... El color natural de... De tus pelos de las cejas. Bien. Y ya por último... Tengo... De la colección de... Etude House. Tengo las dos... Las dos paletitas de sombra de ojos. En las cajitas las tengo todavía. Y son tan, tan, tan preciosas. No sé. A ver. Esta es la primera. Es el Strawberry Fondue. Que es el que utilicé en el último vídeo de maquillaje. En mi... Como me preparo. Brillan. Son todas... No son excesivamente pigmentadas, pero... Dan un look mucho más natural así, ¿no? Y esta es la caja del segundo. Y luego... Tengo un labial. Y huele... Oh, huele genial. A lo mejor me he olvido de algo, pero bueno... Nada que merezca mi atención. Por lo que... Estoy pensando. Bien. Voy a moverme rápido. Voy a seguir. Y voy a seguir con... Con las cosas de cuidado facial. Con el cuidado de la piel. Pedí una caja con una muestra. Bueno, con... En realidad vienen... Cuatro muestras. Y tengo mucha curiosidad con... Todo lo que tiene que ver con el própolis y con la miel. La verdad es que... La miel siempre ha sido muy hidratante. Primero viene un tóner. Viene un... Viene una esencia y un... Perdón. No es una esencia. Es una emulsión. Que ya se me está acabando. Me está gustando bastante. Viene un contorno de ojos. Que igual me está gustando mucho. Y esta crema... Es una crema hidratante. Pero que... Bueno, ya la estoy acabando casi. Así que... Voy a tener que pedirla. La utilizo sobre todo por la noche. Porque es muy densa. No sé si lo veis. Pero es hiper mega densa. Pero igual. Deja la piel. Genial. Así que la utilizo para... Por la noche. O... Es estupenda para utilizar en invierno. Si no es como... En algún sitio donde... Donde ha dado un frío. Igual. Se puede utilizar. Muy bien. Otra crema. Es una crema de aceite de argán. Y... Huele bastante bien. Y el bote es tan bonito. ¿Lo veis? Es un bote de metal. Es metálico. Bueno, de aluminio me imagino. Y... Por último. Bueno, no por último. Por penúltimo. Tengo... Por curiosidad. ¿No? Lo he visto tanto por... Por internet. Que yo necesitaba probarlo. Elisa beca. Y es el Carbonate Bubble Clay Mask. Bueno, pues... Ehm... Parece una mascarilla... De arcilla. Normal y corriente. Esos clay. No sé. La consistencia es bastante gelatinosa. No... Viene ya el líquido. Muy bien. Voy a coger un poco... Lo voy a poner en el lado de... En mi... En este lado de la mano. Para que veáis... Cómo va cambiando. Pues... Viene con la espatulita también. Ehm... En principio parece una mascarilla normal. Estas que se quedan... Empiezan a quedarse blancas. Empiezan a quedarse la piel tirante y la piel seca. Pero... Una vez que te la aplicas... Al rato... Empieza a hincharse. Empieza a burbujear. Voy a parar la cámara un rato. Para que... Veáis... Cómo ha cambiado. Bueno, pues estoy de vuelta. Para que veáis... La diferencia... Me voy a tapar la cara. Para que veáis la diferencia de cómo se ha empezado a... Cómo ha empezado a subir. Cómo está subiendo la... La mascarilla. Bueno, pues os podéis imaginar... Os podéis imaginar lo que pasa en la cara. ¿No? Pues... De repente la cara... La cara... Crece. Si queréis que haga alguna demostración específica de esto... Yo os aviso. No va a salir... No va a ser bonito. Pero... Bueno... Se pueden ver los resultados. El tema de... Limpieza de poros. Es más estringente. Y bueno... Pues... Funciona. Funciona y... Es bastante divertida. Bueno... Por último... Pues lo de siempre. ¿No? Mis mascarillas. Esta... Esta es de la de gato. Esta la he utilizado. Grabé un vídeo... De mi rutina... De fin de semana. Por decir de alguna forma. Rutina por la mañana. De cómo me cuido la piel. Y nunca lo he llegado a... A publicar. No... 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 Bueno... Pues me he utilizado esa mascarilla de gato. También tengo una de panda. Que todavía no he utilizado. Luego tengo... De estas en realidad tengo tres. Pero aquí tengo solamente dos. Estoy de viaje. No me podía llevar todo. Y bueno... Pues es un... Es una línea de... De mascarillas. Que son... Dependiendo de... ¿Qué es lo que has hecho durante el día? Esta es de horas extra. Por si acaso yo hago horas extra. O por si acaso... No por si acaso. Pero... Horas extras. Cuando has hecho muchas horas extras... Utiliza esta mascarilla y estarás mejor. Hay otra de... Si has bebido mucho vino. Si... Te has pasado... Con la fiesta. O simplemente si... Bueno... Diferentes. Lo gracioso de todo es que lo puedes... Regalar. O lo puedes mandar como postal. No lo tengo muy claro. Porque... Sí. Me imagino que lo puedes regalar. Porque puedes poner el nombre de la persona. Detrás de la mascarilla. Y decir... Toma. Para ti. Que lo necesitas. Que te veo muy mal. Y más que nada. Y luego... Bueno... Pues estas son dos mascarillas. Que me vinieron de regalo. La tienda... Es una tienda de las que más me gustan. Donde... Compro habitualmente. Es decir... Compro todos los meses algo. Y es Jolse. Tengo que reconocer que son unos encantos. La llevan dos chicas. Directamente desde Corea. En los últimos haul. Mascarillas. Y bueno... Pues creo que también... Una gomita del pelo. Esa tienda. Pone... 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 Jolse. Jolse. Si lo decís en español. Pon Jolse. Y... Pero ya no me he abierto. Me da hasta penita. Y luego, bueno... Pues siempre lo típico. Y siempre regalan. Que son los bloating papers. O sea, los papeles... Que se utilizan para... Tengo unos cuantos de estos ya. Y un montón de muestras. Muestras... Muestras, muestras, muestras. Y eso que he utilizado ya bastantes, ¿no? Pero... Muestras, muestras, muestras. Que para los viajes a mí me vienen estupendamente. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Siento mucho no haber... No haber podido hacer un vídeo antes, la verdad. Tengo... Pedido un nuevo haul. He... Contactado con una nueva tienda. A ver qué tal. He pedido básicamente solo... Mascarillas. Porque había una oferta magnífica. Y... Bueno, pues... A ver qué... Ya os iré contando. ¡Suscríbete al canal!